El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento de la marca BioAqua France. Los productos BioAqua son formulados en Francia. Actualmente tenemos cinco productos que están destinados al cuidado y la limpieza de la piel facial. Tenemos mascarillas, cremas, proteínas, tónicos. Los productos ya están en el mercado, ya los podemos encontrar en farmacias, en supermercados. Yo tuve la oportunidad de probar BioAqua y la verdad me parecen unos productos de excelente calidad. Además tiene características que lo hacen único y me parece que lo mejor de todo es que está al alcance de toda la población. Entonces yo invito a que lo prueben, a que miren en realidad los beneficios que esto les van a dar. ¡Gracias!